Ay, ay, ay Parayala que inundó mi sentimiento con una monedota en tu rato que me quema y me quema poderarte una vez Parayala, Parayala Cuéntame sobre mi amada Parayala, Parayala Que pasó mi amor El signo yo a la llamada Parayala, Parayala que se fue en serio Yo te vi mis sentimientos, pude irnos como el mi amor Y yo cambió mi amor de madre, en una atracción baja Porque ese amor no te siente, que ahora es parte de mi vida Hoy en el mundo me conté, porque me quedé, porque me quedé Porque no me quedé, porque no me veas Pude ganar, pude ganar, pues todo sobre mi amor Pude ganar, pude ganar, de pasión y de dolor Pude ganar, pude ganar, pues si no me veo nada Pude ganar, pude ganar, que se puede seguir ¡Vamos! Pude ganar, pude ganar, pude ganar, de pasión y de dolor Pude ganar, pude ganar, hoy si si no me veo nada Pude ganar, pude ganar, que se puede seguir Pude ganar, 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 pude gan ¡Gracias!